Mi país Te hace morir a fuego lento Cuando vuelan pedazos cada ciudad Cuando el veneno blanco se va esparciendo Cuando tu nombre regala impunidad Cuando tus hijos van desapareciendo Como duele, oh mi país Oh mi país Pero algo en ti más fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un canto, es un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente plena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad de vereda Subor de hombre y mujer Que espera en mi patria toda Es Colombia entera Tadá Oh, mi país, pero algo en ti más fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierva entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un canto, es un grito, es Colombia entera Es un canto de selva, un vientre entera Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es un grito, es un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente, plena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es su risa de niña, ciudad de pereza Su dor de hombre, mujer Que espera en mi patria, toda es Colombia entera Es un canto de selva, toda es Colombia entera Es un canto de selva, toda es Colombia entera